Este, Miriam, este, para que puedan, bueno, Leonardo va a estar como que a cargo de esta cuestión. Gracias, muy buenas tardes nuevamente. Le agradezco a Miriam, a todo mi equipo, doctor, Chucho, obviamente, Julio, Diego, ¿dónde estás? Alejandra, Toño Huerta, por ayudarnos a realizar esta presentación, pero más que nada, por realizar el trabajo que llevan a cabo. Sin el apoyo de todos ellos, esto que estamos haciendo no sería posible, ¿no? Bueno, comenzamos. Posibilidades de investigación en la Sierra de Guadalupe. Le llamémosla únicamente Sierra de Guadalupe, porque es una unidad fisiográfica, ¿no? Para evitarnos la Armella y Sierra de Guadalupe, que son las dos áreas naturales protegidas, pues son una sola unidad fisiográfica. La idea de a dónde pertenecemos, ya lo comentó Chucho, somos parte de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, específicamente estamos dentro de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental. A su vez, está la dirección de, depende de ella, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental. ¿Por qué tenemos que hacer, digo, de manera independiente, que sabemos que es necesario realizar investigación en la zona, el primer instrumento, legalmente el primer instrumento que nos faculta para realizar estas actividades es el programa de manejo. ¿Qué es el programa de manejo? Ya lo habíamos platicado en la sesión anterior, el artículo 95 de la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra, nos dice que es el instrumento de planeación y normatividad que contiene la línea de acción, criterio, lineamiento de actividades específicas a las que se sujetará la administración y el manejo de las áreas naturales protegidas. Dentro de este programa de manejo, está dividido en varios apartados, uno de ellos es el subprograma de investigación, el cual dentro de sus metas y actividades dice que debemos actualizar el inventario de flora y fauna. Inventario que en un inicio, en el primer programa de manejo, se menciona, ya como estuvimos platicando, hay especies que no hemos visto, pero también hay nuevas especies que hemos ido viendo a lo largo del tiempo, en los recorridos. Se debe promover la investigación, este instrumento no lo permite, pero a la vez debemos realizar el estado de diagnóstico fitosanitario de la vegetación. Ahora, eso es lo que legalmente nos lo determina, pero, ¿qué hay por estudiar en el ANP? Pues, en la plática anterior, en las pláticas anteriores de la semana pasada, Miri, Chucho, nos dieron un boceto, una visión general de la flora. Y ahorita, en las dos pláticas anteriores, nos dediqué, platicaron con nosotros sobre la biodiversidad que se reporta en el programa de manejo. Nos dice el programa de manejo que hay 285 especies de plantas. ¿Cierto o no? La verdad es que no tenemos ahorita la capacidad para decir si es cierto, esas son son más. Hemos ido viendo a lo largo del tiempo especies que no están registradas. Estamos en ese trabajo, pero hay especies que no conocemos. De hecho, en la parte derecha podemos ver parte de los registros que hemos ido encontrando. En total, el programa de manejo nos habla de 439 especies, tanto vegetales como animales, y sin embargo, a la fecha se han encontrado 73 especies nuevas. este reino Fungi, ustedes, como yo, los conocerán muchísimo más que yo. Por ahí dice la canción, yo soy un pobre geografito que anda perdido en la serranía, conocemos mucho de esto. sabemos que hay muchos, hemos visto que no son iguales, son muchas las especies, pero no sabemos qué son, no hay más. Lo único que podemos traer para decirles y para hablarles al respecto es esto, las fotografías. sabemos también que es extremadamente difícil identificarlos, que tienen que ser identificados prácticamente in situ, sino conocer desde que están frescos y nosotros, bueno, pues el manejo ni siquiera lo tenemos. Gracias al doctor, pues vamos a empezar a trabajar con una de sus estudiantes, el doctor ¿tu nombre? Sifredo. El doctor Sifredo nos está ofreciendo el apoyo para avanzar en el estudio de este reino. Líquenes. Igual. Podemos identificarlos, o sea, sabemos que este es un poquito más verde, un poquito más amarillo, un poquito más claro, pero no los conocemos, ¿no? A lo mejor, ojalá exista el interés por parte de uno de ustedes por decir, a ver, pues como que me interesa, ¿no? Es el principio de la vida, ¿no? Pienso la destrucción de la roca, gracias a ellos, los minerales, la incorporación de estos. Grupo poco poco estudiado el hechos. La verdad es que se ven bien bonitos en campo, ¿eh? O sea, son preciosos, de hecho, es una de las especies de este reino que a mí más me llama la atención, me gustan mucho. Me gusta mucho admirarlos, pero no sé más de ellos. Ya Chucho les comentó, hay una gran diversidad de invertebrados, pero bueno, pues las podemos identificar ahí, o sea, Chucho nos puede hablar más al respecto. Pues, por ejemplo, la tarántula, ya la mostramos, pero hemos registrado más de dos especies, tres especies de escarabajos percoleros, por ejemplo, mariposas, los cepitos, estamos estudiándolas apenas, la mantis, la de la esquina, la oncomia, de hecho, estamos realizando un naturalista y es uno de los, pues son cuatro registros en el país. Entonces, ¿qué comen? ¿qué, en qué clima se, bueno, qué nacionalidad necesitan, cuándo se reproducen, son adultos o no, cómo diferencian, toda esa parte es la que nos hace falta a nosotros y de ahí el interés de empezar a trabajar con ustedes. Si, ahora es que ya se dediquen vertebrados, hemos trabajado con la, con la, con la Concepción Nacional de Insectos, pero, sin embargo, también nos hace falta la parte de mil arácnidos y grupos que, la verdad, que no conocemos, ¿no? Y fuertes, anfibios y reptiles, el del maestro Gerardo de Saves y Mamíferos, la bióloga Miriam es la parte de vegetación, recolestación, un combatiente forestal con un gran internacional y, pues, el geógrafo que está dirigiendo el grupo. Y que menos sabe del respecto, ¿no? Pero bueno. Y es la parte que nos interesa que ustedes, como estudiantes o investigadores, empiecen a trabajar con nosotros y nosotros presentar el apoyo a ustedes. Ahora podemos ver en esta lista el número de especies que tenemos en riesgo. o sea, la norma de la semana de la semana 059-2010 nos dice que el programa de manejo que tenemos 20. Eso es lo que marca el último programa de manejo. El programa de manejo debe revisarse cada tres años según la ley según la EGEPA. O sea, estamos en tiempo y ya tenemos algo de material para decir, bueno, pues, realmente esto no lo hemos visto, nos dice el instrumento que existe, bueno, digo, no podemos quitarlo porque tampoco si no lo hemos visto no quiere decir que no exista, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es ir añadiendo especies y sobre todo especies que han sido vistas pero que han sido corroboradas en parte por Conavio en la página naturalista nos han apoyado en los curadores y también en alguna ocasión la doctora Hortelano nos ha hecho el favor de verificar algunas especies. Lo que comentábamos hace rato Crútalos Aquilus ni siquiera está nombrada. No estaba marcado en el plan de manejo y les repito gracias a la bióloga Nancy que está ahí al biólogo Erick Setenero uno de los que se dedica más al género crútalos en el país nos ha ayudado en la identificación igual el gabilón de Cooper una especie no mencionada en el plan de manejo y tuvimos la dilación y por ejemplo los murciélagos todavía hemos trabajado con el biólogo ahora este para nosotros acaba de nacer y acaba de nacer porque esta observación tiene dos meses o sea es súper reciente por mutuo propio Chucho para no variar Chucho y Diego pues decidieron quedarse un día en la noche a arreglación de un recorrido quiero pensar y pues dentro de ese recorrido pues resulta que por ahí un vecino los ve y pues ya les reporto ya hay algo ahí en la casa pues ya se donan a la tarea de ir a ver qué era y pues resulta que se encuentran con esta sorpresa el murciélago trompudo ya identificado y pues que casualmente está también dentro de la norma 059 cuántos años tenemos en la sierra ya con legislación pues desde el 29 de mayo del 90 o sea 26 años y bueno dos meses que o sea esta especie pues desde cuando está pero bueno 26 años y pues apenas vamos encontrando y como este infinidad de especies que seguramente hay y que no hemos visto vean las especies son fotografías que ya vimos anteriormente pero sin embargo no resta la importancia y vale la pena volver a verlas ¿no? esta preciosa la varicia me trata me gusta mucho este el camaleón lo he visto más en la zona sur y la verdad es que yo es un poco del tiempo que llevo en la sierra llevo cuatro años pero no lo he visto o sea casualmente este lo vi en los terrenos ejidales de San Andrés de Toltepec entre los pedregales ahora si se fijan estamos hablando más de fauna flora 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 poco conocemos si en fauna tenemos poco conocimiento en flora tenemos mucho menos ¿no? no nos ha hecho falta vas a decir personal sí la verdad es que las actividades que tenemos son muchas y necesitamos aquí quien nos pueda apoyar ¿no? ¿con qué podemos apoyar nosotros? vean ¿con qué podemos apoyar nosotros? nosotros podemos apoyar hacer el acompañamiento con ustedes poniéndonos de acuerdo para realizar los recorridos desafortunadamente digo pues habría que ponernos de acuerdo por varias cuestiones nosotros nos dedicamos de manera operativa pues a los a los incendios forestales en las casi mil hectáreas que tenemos pues de manera ahorita llevamos quemadas aproximadamente ¿cuántas? 30 hectáreas aproximadamente a lo mejor dicen 30 hectáreas híjole no es nada 30 hectáreas se le queman en 6 horas a Milpalta o a Jusco pero para nosotros 30 hectáreas es muchísimo y además es muy espectacular los incendios en esas zonas porque ahora por ejemplo Cerro Zacategui y Cerro Vicente Guerrero pues digo los parte la carretera México-Pachuca México-Laredo es todo el mundo los ve en Cuauhtepec no tanto o sea un poquito más escondido allá tenemos incendios fuertes y ¿quién voltea para allá? y menos con la bruma sin embargo esta parte la quería les quería explicar un poquito hemos encontrado que estas especies tienen una adaptación al fuego el biólogo Diego encontró estas arañas y estos chapulines brindando los incendios Julio como combatiente forestal no me dejará mentir uno cuando va a combatirlo se preocupa por acabar el fuego y por su seguridad casi no nos hemos puesto a punición a esto porque o combatimos apagamos el fuego o nos romponemos los bichos sin embargo hemos observado lo que mencionaba el maestro Claro aves adaptadas a los incendios que persiguen el fuego e incluso con el biólogo Diego encontramos que tuvimos un incendio ¿cuánto más o menos duró el fuego en los días? bueno fueron casi tres días cuatro días combatiendo diario porque por el tipo de vegetación que hay los incendios suelen esconderse debajo de la de la hojarasca entonces cuando los apagas y no no haces un buen trabajo de liquidación al otro día cuando hace calor y un poquito un poquito de viento vuelven a avivar entonces ese incendio aunque no fue tan grande nos duró aproximadamente entre tres cuatro días y lo que observamos en el caso por ejemplo de los mamíferos que eran a seis de la tarde estaban acabados de combatir todos estábamos en trabajo y se habían murciélagos y se escuchaban murciélagos y observaban murciélagos persiguiendo el incendio entonces no solo tenemos una adaptación por parte de la sanción vaciado porque en esos incendios de repente volteaba y mira Diego mira otro murciélago Diego ya estaba muerto por allá ya no quiero ver nada ya no quiero ver nada ya ya te cae ver murciélagos y ya ve que hay muchos y por ejemplo en el caso de las flores la planificadora para el desarrollo de la coca también la que está realizando un diplomado de la universidad encontró que el fenómeno se llama serotinia que es la adaptación de la vegetación la adaptación benéfica del fuego hacia los plantas ¿qué hace la serotinia? pues es pasar el incendio pasar el calor y sirve como un catalizador de la flor crecen más flores donde se quemó la zona o dan más semillas o las semillas tienen mejor adaptabilidad cosa que la verdad es que no nos habíamos fijado con tanto detalle sin embargo la profesora ya se está trabajando en esa parte de esa zona esta parte es bien interesante porque en el incendio grande que tuvimos hace mes y medio hace mes y medio en la zona de Cuauhtepec al siguiente día los dos días les pedí fueron los compañeros más bien a realizar un recorrido pues para ver qué encontramos está bien ya apagamos incendios ya los apagamos pero y luego qué sigue entonces bueno pues a ver vayamos a ver qué hay qué encontramos y fue muy interesante porque parte de lo que encontramos es se quema la capa superficial la esta vegetación muy ligerita de matorrales muy ligeros pero empezaron a levantar rocas y resulta que había mucha humedad ese fenómeno no lo habíamos visto la verdad es que no nos habíamos detenido a estudiarlo o sea bien comenta Chucho llegamos apagamos y nos vamos no este bueno obviamente estaban los compañeros desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche bueno pues ya todo el mundo quería ir a dormir pero qué se produce abajo entonces tampoco sabemos o sea el encontrar suficiente humedad en una en una ladera en la que está diario expuesta al sol a una insolación tremendísima desde las prácticas desde que comienza a salir el sol hasta las 5 o 6 de la tarde esa ladera recibe una insolación impresionante la sierra es padrísima porque en esas aproximadamente mil hectáreas que abarca Cerro Vicente Guerrero y Sacatenco encontramos no sé si observaron bien encontramos vegetación cerófita y bosques templados de un paso a otro o sea donde encontramos en un terreno esa variedad de vegetación entonces cómo está esa interacción hasta dónde pasa hasta dónde pasa la fauna de un lado a otro lo que comentaba Chucho hace un rato el falso escorpión igual digo por el tamaño está difícil verlo está muy difícil verlo sin embargo vean o sea necesitamos tuvimos que necesitar de más gente de más compañeros para que hicieran esta observación el fuego es nuestro amigo es nuestro enemigo o sea el fuego es normal el fuego en todo ecosistema es normal y tendría a ser incluso hasta benéfico cuál es el problema aquí el problema aquí es que los incendios son intencionales y no 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 a la vegetación sobre todo ya tenemos identificados los parajes estamos en el trabajo de mapeo pero cada año los mismos parajes se queman ¿hace falta vegetación ahí? no se los puedo decir con toda honestidad no ahorita pueden ir pueden ver toda la zona quemada pero resulta que si vamos en tiempo de lluvias esa vegetación comienza a florecer nuevamente comienza a revivarse la gente ¿por qué quema? esa sería una para los sociólogos ¿no? para los psicólogos incluso ¿por qué quema? no sabemos la gente entretenida cuando ve un incendio dice ¡ay qué bonito se ve! y más en la noche sí, qué bonito se ve pero ¿qué estamos haciendo? la única parte donde tenemos una interacción para la zona en la zona es la parte de Guautepec aquí tenemos la interacción con el Estado de México formando pues un corredor biológico que si se fijan pues es una isla grandototota ¿no? y los demás Chiquihuite Zacatenco Vicente Garrido y Grachupines son unas pequeñas islitas lo que se quedó lo que se quedó ahí cuando empezamos a poblar desmedidamente esta zona se quedó especies que han desaparecido ahí ¿sí? les podemos decir por ejemplo en estos dos cerros Cascabel no hay por ahí había un registro pero pues seguramente fue alguna introducción de dos ejemplares hace años pero no o sea no se han vuelto a ver ¿no? seguramente fueron los dos únicos y pues llegaron a su fin al no haber una mayor reproducción sin embargo en esta isla Chiquihuite ahí todavía hay Aquilus si no mal recuerdo ¿no? Aquilus y Molosos yo la verdad es que les tengo pavor o sea voy caminando y de repente en un incendio me dice Julio Leo tengo llegado porque aquí hay Aquilus mejor no me digas porque ya no voy cierro los ojos y mejor no me digas no quiero saber no quiero saber pero bueno es parte del trabajo y sin embargo aquí está toda esta interacción ¿no? esta parte debe de ser la mejor conservada por estar fuera de fuera de la línea de interacción con el ser humano esta parte ¿por qué no está llegando tanto a algunas especies ya de acá para acá? porque como comentaba el doctor hace un rato especies que no se han observado aquí pues porque aquí tenemos ¿qué es? casos 70 metros Julio más o menos entre en el panal 100 metros entre lo que es la zona urbana pendientes muy pronunciadas y la línea divisoria del Estado de México ¿no? entonces difícilmente podemos observar algo que venga de este lado en esta zona aquí más o menos comienza la división que les comentaba entre la zona serófita que esta es la ladera de mayor insolación y la parte del bosque templado aquí otra área de estudio ¿alguien le gustará el muérdago para estudiarlo? bueno pues ahí hay como 40 hectáreas con un más o menos ¿no? es un polígono de aproximadamente 21 hectáreas que tiene la especie de Coradendron braquistacking y específicamente se está dando en las especies de palodulce y guisache ya tienen algunos reportes en el parque no en el bosque de Tlalpan del establecimiento de este tipo de muérdago pero pues sería bueno darle continuidad porque además también se está estableciendo en algunos ejemplares de Capulín en el Capulín no me sorprendería tanto la parte del sur de la Ciudad de México antes los que somos de la edad más o menos era una zona donde uno podía subir a cortar capulines por todo alrededor de la carretera toda esa zona tiene mucho muérdago no se la especie sin embargo si me sorprende el muérdago en palodulce yo no lo había visto en palodulce y en y en guisache digamos que el fenómeno que nos está sorprendiendo es que el palodulce se ha utilizado como parte de las reforestaciones desde hace muchos años entonces de afectar prácticamente una sola zona pues esto podría ver más de un chacer que se afectaran muchas otras zonas de la sierra porque hay una gran cantidad de palodulce a lo largo de todo el contino ahora eso nos lleva a otra ¿fue bien establecida la especie? valdría la pena estudiarlo realmente es una buena zona de adaptación de palodulce para esa zona puede ser que por la insolación llegó a una falta tal de nutrientes que ya no que ya no puede rechazar al hospedero ¿no? pudiera ser no sabemos y no es una crítica la verdad es que bueno se hicieron esas reforestaciones hace muchos años lo que ya tanto se comentó especies introducidas que nos están haciendo tanto mal ¿no? gatos y perros terrible es terrible los ferales en la zona ya el charquito de la mora bien dicho por el doctor el charquito no es no es un no es un lago mucho menos una laguna ¿no? ¿cómo quedan las zonas después de un incendio? este es el incendio de hace aproximadamente mes y medio que les hablaba aquí nos alcanzan a ver muchas especies pero aquí tenemos palmita mucha mucha palmita agave también tenemos y tenemos bastante lo que pasa es que el agave es muy pequeño todavía encino chaparro y que 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 estamos haciendo aquí ya no le podemos meter más especies a esta zona ¿no? vean aunque más adelante esperemos poder lograr un saneamiento de especies vean casuarina eucaliptos e pérdida de captura de carbono ¿no? pérdida de captura de carbono en toda esta zona y es uno de los grandes problemas de los incendios forestales o sea el matorral ¿cuánto carbono estamos capturando? ¿y qué tan rápido lo estamos liberando? especies especies que han afectado la zona de endroctonos mexicanos en pinus radiata pinus radiata fue establecido hace aproximadamente 30 años creció bien llegó a un nivel en el que ya en lugar de seguirse desarrollando no se puede desarrollar más porque por falta de los nutrientes primera pero más bien es esa especie quedó totalmente fuera de los rangos en los que históricamente se establece que es en California y en Estados Unidos se habla de cuando mucho 1800 metros de altitud y aquí estábamos a más de 2000 ¿no? suelos suelos muy poco profundos tuvimos que hacer un saneamiento en la zona de aproximadamente 1400 especies hace aproximadamente 3 años y este fue el hospedero primario ya después empezó a entrar Ips pero el principal fue este y acabó prácticamente con todo el pinus radiata sin embargo en la zona casualmente hace por lo que calculamos hace aproximadamente 25 años fueron estableciendo Quercus rugosa y que eso es que está sucediendo bueno pues que el Quercus rugosa el radiata le sirvió de como protección y ahorita el rugosa pues está empezando a desarrollar ya como sabrán ustedes más mejor que yo es de muy lento crecimiento pero bueno nos da mucho gusto ver que que se está empezando a desarrollar con mayor fuerza al quitarle pues el el las especies que estaban tan juntas lo que comentábamos ¿qué especie es? foradendro otro hospedero ahí en gracias es un género de leno se llaman enumotita y también tenemos una gran este grande superficie donde están los árboles con muchas este plantas y en algún momento nos llegaron a explicar que con una expersión de carbonato se podían retirar pero la verdad es que no lo hemos podido hacer pues daría la pena pues a lo mejor tomarlo como un tema para llevarlo a cabo y desarrollarlo reforestaciones ¿qué nos puede hablar de reforestaciones Miri? pues tenemos básicamente las reforestaciones son desde hace aproximadamente 30 años pero el listado que nosotros tenemos de registros de reforestaciones más o menos desde el 98 y de unos años para acá como unos 5 o 6 años se tienen marcados los polígonos de donde se han hecho las reforestaciones pero aquí la problemática es que pues no se les ha dado un seguimiento para ver cuál es la sobrevivencia de las reforestaciones que se ha hecho también podría sería importante llevar a cabo esa evaluación para saber cuántos individuos sobreviven de los que se establecen realmente con el tiempo y con el tiempo la gente los trabajadores pues han ido agarrando cierta experiencia que es currugosa hay unas zonas en la que los trabajadores a esto le hacen un rodal y de qué ha servido bueno pues con los incendios ya no tienen más material que se les queme y por tanto estas especies ya no se sobreviven a los incendios ahora ¿hay espacio para más reforestaciones? lo que les comentaba o sea no tenemos mucho espacio en la zona en la zona aparentemente aparenta sobre todo la zona poniente el cerro Zacatenco ustedes lo ven desde abajo y lo que la gente piensa es necesita reforestarse yo los invitaría a que hagamos un recorrido o a que suban y van a encontrar mucho de esto mucho mucho de esto de este tamaño mucho querco rugosa mucho agave palmita este es la especie palo dulce copal o sea en la sierra la sierra de Guadalupe es de los lugares a nivel ciudad de México que mejor reproducción de copal tiene tiene los mejores copales prácticamente serían dos áreas Santa Catarina y Sierra de Guadalupe y en Sierra de Guadalupe el desarrollo del copal es de lo mejor sobre Santa Catarina incluso hay semilla que se ha establecido en el vivero de San Luis se han llevado para reproducir el copal y algunos lo han reproducido en la sierra de Santa Catarina y en el bosque de Tlalpan también finalmente áreas de oportunidad que tenemos como comentábamos biodiversidad restauración y servicios ecosistémicos investigación que nos da todo lo que ya vimos para que nos sirve son servicios ecosistémicos o sea realmente cómo están esos servicios necesitamos restaurar unas zonas si en base a qué podemos decir que sí de manera empírica pero realmente necesita restauración necesitamos meterle más la mano a algunas áreas o si necesitamos en base a qué biodiversidad pues ya vimos una gran cantidad de especies que no conocemos cómo están interactuando a priori podemos decir lo que ya comentó el doctor la gran cantidad de especies que hay nos está hablando de sitios que están siendo conservados actualización de listados importantísimo no conocemos no y aquí viene bueno pues en dónde fungi flora fauna líquenes qué especies están en riesgo hay una orquídea que esa población es una bovenia liviancis crece mucho en el bosque de encima a altura de 3.600 2.000 y en el primer año registramos 10 ejemplares al segundo año registramos más de gente y al siguiente año registramos 5 entonces sí que hay reproducción pero la misma gente pues sube las áreas de la casa ahora va para arriba va para arriba y de repente para abajo eso puede ser natural o puede ser extracción o sea no lo sabemos o sea no sabemos qué qué influyó para esa baja ahorita no hemos ido para para checar cómo está esa población y es un son lugares específicos para restauración necesitamos restaurar el charquito la lagunita de la mora necesitamos ver qué hay con las plagas sanidad impacto la sustitución de especies la sustitución de especies es un tema muy delicado porque todo mundo asocia bueno no todo mundo pues pero se asocia la sustitución de especies específicamente a dos en la sierra casuarina y eucalipto recordemos que históricamente el eucalipto fue establecido por Miguel Ángel de Quevedo por el padre el apóstol del árbol y sin embargo cumplió su misión pero pues no no tenía un depredador natural bueno pues se ha desarrollado de manera discriminada que ha generado la gente se molesta si tocas un árbol no conoce si es eucalipto si es casuarina para ellos todo lo verde es árbol y todo eso pues hay que conservarlo realmente tendremos que valorar conservamos dónde y por qué no lo conservamos dónde podremos hacer esos trabajos las reforestaciones que estamos haciendo son las adecuadas qué especies pudiéramos con qué especies pudiéramos trabajar o sea trabajamos mucho con lo que nos marca el programa de manejo y con con un estudio que se realizó en los noventas pero valdría la pena ya poner un punto y decir lo estamos haciendo bien lo que comentaba sobrevivencia la sobrevivencia de la planta a priori podríamos decirles que la sobrevivencia tenemos una buena sobrevivencia por lo que nosotros por lo que nos hemos estado dando cuenta pero bueno la verdad es que tenemos 39 trabajadores de base dentro de ellos los tienen a 4 aquí entonces para cuidar incendios forestales para hacer los trabajos en oficina pues es poco es poco el personal que tenemos para ello pero bueno lo tenemos que hacer pues sí servicios ecosistémicos volvemos a lo mismo ¿cómo están? y la única llegamos a la parte más triste si necesitamos hacer investigación ¿qué necesitamos? necesitamos tener debemos cubrir dos vías permisos y recursos permisos no es tan difícil no es tan difícil el programa de manejo nos dice pues que hay que solicitarle a la dirección anunciarle hoy vamos a hacer un queremos hacer una investigación sobre esto esto y esto reino fungi reino no sé flora fauna etcétera nosotros no vemos ningún problema el único problema que vemos son las colectas pero las colectas pues deben de ir acompañadas del permiso de la semana podemos platicar al respecto y al final de la investigación bueno pues salen beneficiados ustedes y salimos beneficiados nosotros nosotros y más que nada más que nosotros pues la sociedad abrimos nosotros como la sociedad lo que les comentaba este es el permiso que nos puede causar un poquito dolor de cabeza este al ser de difusión y de investigación sin ningún problema o sea nada más los pedimos analizamos y prácticamente va para adelante y eso era lo que les comentaba hace un rato o sea si podemos apoyar nosotros en lo menos pero si con el acompañamiento o sea el acompañamiento los compañeros tienen mucha experiencia sobre diversos temas y bien podían incluso hasta sugerir lugares dependiendo del interés que tengamos este este es un grupo un grupo es un recorrido que hizo con se hizo con un grupo de la preparatoria número 3 de la UNAM en la preparatoria justo Sierra donde la maestra Marisela Reyes yo por casualidad con la oficina estuvimos platicando y pues le llamo tuvo mucho interés en realizar unos recorredos por la zona y bueno hicimos el acompañamiento y de ahí salieron trabajos pequeñitos a nivel preparatorio buenos son buenos y que piensan instaurarlos en folletería y en carteles y de donde y que nos pidieron que los acompañáramos y con el gusto del mundo nos pusimos de acuerdo en fechas y horas y bueno pues Julio a no variar Chucho siempre metido en todas partes Miri el doctor en las regiones también nos nos acompaña y bueno pues este pequeño ciclo de conferencias termina con esta plática aburrida pero bueno les agradecemos su atención muchísimas gracias ¿hay tiempo para preguntas? ¿para comentarios? ¿me están interesados a hacer el cambio de la ¿qué están haciendo? y yo creo que no podemos hacer el cambio porque es justamente acercarse a a las universidades este yo un problema que yo tengo que estar en México con respecto a Marífero y si justamente parte de lo que no no vi información casi con respecto a la zona norte ¿no? algunas zonas o sea es sorprendente lo que existe en el índice de las prácticas que uno no creería que en una ciudad tan poblada existan áreas naturales y que en esas áreas naturales existan pues animales digamos en el caso de grupo tan claros como un venado o como un lince pero hablamos de la zona sur ¿no? pero allí en la zona norte como las frases de los animales más grandes que hay que que parte de 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 que yo creo que se tiene que justificar que se proteja un lugar es justamente por los inventarios si no hay inventarios y la gente no sabe que hay ahí y hablamos de los inventarios de todos los grupos no se puede justificar digamos que por servicios de los sistemas que presentan ya puede ser solo hecho debería de 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 protegerse sin embargo a la gente le gusta conocer algo más y a veces hay que empezar a llevar la atención para los animales más confijos y ya con eso podemos proteger el resto ¿no? ahora yo lo que veo en muchas de las áreas de transporte de las dos en México o en la ciudad es que si hay programas de manejo y hay fauna que está fauna y flora registrada pero no hay muchas veces con que se pueda corroborar que realmente existía o que además lo que está reportando realmente sea digamos real ¿no? porque a veces se habla de los alrededores se puede presentar un informe técnico pero el informe técnico a veces no llega a dudas donde debería de llegar pues creo que aquí lo importante es acercarse a las universidades y si es además publicar los resultados en algún lugar que la gente tenga mayor acceso ahora sé que ha sido bueno también igual que tú muy complicado ha podido ir a muchos lugares ha hablado y demás y a veces no hay un eco ¿no? y yo en los compañeros de aquí debería de haber más gente interesada en este tema ¿no? y además pues ahora sí que especialistas en el universo de YouTube porque cada tiempo conoce su grupo entonces pues me parece muy bien a lo mejor no sé si realmente no hay interés o falta más discusión pero yo esperaba mucha más gente aquí porque fue un pues un gran esfuerzo lo que están presentando ¿no? y además yo creo que también vamos a presentarnos es pues mucho trabajo de muy poca gente muy poca gente que está haciendo 20 mil cosas entonces si hace falta hace falta de discusión a lo mejor por ejemplo pero sé que también es complicado pero llamando la atención en el caso por ejemplo de las aves que son muy llamativas no ser de programas en diversos a ver aves ¿no? por ejemplo entonces ¿qué haría falta eso? ¿no? a lo mejor programas de discusión para que la gente se cuide yo bueno pienso que como han estado haciendo los fuegos los incendios no son naturales ¿no? la mayoría son provocados y algunas después se adapten como se adaptan a condiciones de los humanos a los humanistas todas es diferente pero no son yo siento que no son naturales ¿no? sino la mayoría de los incendios son los provocados por la gente y también las vamos para lo más particular después hay muchos temas para los muchachos que están aquí de poder estudiar por ejemplo la fauna mundial que realmente sí ocasiona mucho daño y sí diezma poblaciones pues de diversos grupos ¿no? entonces bueno me pareció muy bien lo que hay que que se haya presentado que estén abiertos que se hagan las invitaciones y ojalá que había como dos clientes que van a participar con el grupo que conocen entonces eso es muy bonito y ojalá que se pueda publicar y ojalá que eso llame la atención a las autoridades que puedan proporcionar este pues apoyo no solamente económicos sino también de gente para que puedan seguir con eso para mostrar eso gracias doctora al doctor Noé le agradezco infinitamente el apoyo porque sin el acercamiento que hubo por parte de Diego por parte de Pano Vargas de Chucho de ahí surge la idea ¿no? de ahí surge la idea la entrevista con el doctor Noé y de ahí pues vamos vamos para adelante ¿no? le agradezco mucho doctor el habernos dado esta oportunidad es muy complicado realizar muchas cosas pero digo con con el con el empuje que trae el equipo pues creo que vamos a vamos a lograrlo ¿no? la máxima casa de estudios el estarnos preparando hoy en la mañana todavía todavía está recibiendo bomberazos y pues ya vámonos córrele fue un gran esfuerzo pero es satisfactorio ver que saber que uno dos o tres trabajos que salgan son tres trabajos que nos van a ayudar muchísimo y que van a derivar en nuevas áreas de investigación que son la punta de lanza y agradecerles su asistencia muy amable doctora por sus comentarios si bueno nada más también para como comentario bueno hicimos la difusión tanto por redes sociales en facebook así es de hecho los compañeros también hicieron la difusión se pegaban carteles en la UAM aunque la UAM no estaba en huelga en politécnico también y en el instituto de biología nada más que bueno no sé si es por final de semestre falta de interés o que se piense realmente que en la ciudad de México no existe vida en realidad siempre queremos irnos a la candona que es muy importante o a los tuxtlas o por ejemplo a la chamela pero realmente tenemos que ver lo mismo que está en nuestra casa de hecho la doctora Yolanda Hortelano justamente y bueno y un servidor nos hemos dado cuenta que incluso ha pasado que incluso tenemos aquí nuestra reserva del Pedregal del San Ángel que a veces parece que esta novia que de repente dice bueno está ahí siempre pero hay cosas que de repente no se conocían entonces yo creo que es un esfuerzo yo espero que aunque haya por ejemplo suscribirse a este equipo de investigación justamente la cuestión de hongos yo espero que también por parte del laboratorio de vertebrados podamos hacer algunos trabajos la doctora Yolanda justamente ahí pero la idea sea con un efecto de bola de nieve y que realmente no solamente sea la parte de la academia también la sociedad civil por ejemplo con organizaciones como esta por ejemplo aquí hay un grupo de aves que se llama Aves Ciencias de hecho yo creo que sería interesante hacer la invitación para hacer unas observaciones de aves allá a ellos les encanta justamente hacer observaciones hacer los lifers entonces yo creo que sería un buen esfuerzo y hay que seguir incorporando gente gente que también esté incorporada a la cuestión de área social como la cuestión de educación ambiental pero bueno es un pequeño esfuerzo y bueno realmente el impulso también fue la iniciativa el acercamiento fue con Chucho de hecho ya nos he platicado que había ido justamente a otra universidad que tampoco no tuvo tanto este eco pero afortunadamente nos pudimos coordinar y bueno esta es como que la primera una primera etapa una cuestión de invitación justamente a la academia y esperamos ir haciendo justamente trabajos en conjunto y bueno siendo las las 6.15 justamente terminamos el evento de este ciclo de conferencias de la Sierra de Guadalajara y la Armella y bueno este bueno no sé si tienen alguna otra pregunta o algún comentario bueno entonces seguimos esperándolos y de hecho también hacemos como un pequeño comercial este también por parte del laboratorio de vertebrados estamos organizando el seminario Rafael Martín del Campo y de hecho la siguiente conferencia tiene que ver con una especie introducida las especies exóticas entonces chequen las páginas del seminario Rafael Martín del Campo en su página en Facebook y en los carteles que están en la facultad les agradecemos mucho su presencia gracias 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 Gracias.